A gente que parece que nos interesa un poco, ¿no? Acá no viene cualquiera, tiene cualquiera porque somos nosotros que somos soltira, pero bueno, somos cualquier cosa. Este es el típico, Beto, te cuento el típico programa de mierda, pero te invitamos a gente, no de mierda. No, no, no. ¿Mitamos a gente un poco más? Este es el programa del primer mundo. Este es el primer mundo, ¿te parece? Yo a mí, ese logo que tengo atrás, es el Vaticano, es Coca-Cola y, ¿qué te puedo decir? Microsoft. ¿En serio? Y después viene Maci. Y Maci es que está en ese lugar. Bueno, Beto Castela, un tipo que está como en todos lados, es un tipo que siempre habla desde otro lugar, ¿no? Es el hincha de River que tengo atrás, el hincha de River. ¿En serio? ¿Cómo andas, Beto? Muy bien. Te estaba haciendo una introducción interesante. Es que tenés que hablar un poco de vos como persona, ¿no? El pibe que era, empezamos desde edades tempranas. ¿Cómo eres de pendejo, Beto? Los árabes dicen, nunca interrumpas a alguien que te está halagando. ¿En serio? ¿Qué más que tú? Me interrumpiste un aplauso para la introducción de Beto. Bueno, nada. Beto de pendejo, ¿cómo era? Me echaban de todas partes, me echaban de todos los colegios, de todos los clubes, de sociedades de fomento. Mal. ¿Por qué? Porque no tenía, nunca tuve el chip de la responsabilidad. No vine con eso. Entonces, en realidad me quería hacer el vivo. Quería que me vean, querían, ¿viste? En la escuela primaria tenía la obligación de hacer el chiste a tiempo para que me miren y se rían. Por ahí un pedido a gritos de, llamado de atención. Nunca hice terapia, pero si alguna vez voy a terapia me van a decir, ¿Usted quiere llamar la atención, viejo? ¿Y tu viejo qué onda, digamos, en esa etapa de pendejo, de los 14, 15 años? Mi viejo no sabía nada de mí, digamos. Ahí pasaban días que no sabían nada de mí, digamos. Yo a los 12 les dije, no quiero estudiar más. Odiaba la escuela. O la odiaba a muerte. Me sigue pareciendo un gran malentendido con la escuela en general. Creo que Whitman decía, interrumpí mi educación para ir a la escuela. Este... No, no. Cita que tiene, le ves así, de bocillo que la saca. Me acuerdo que... Pero fue un momento traumático, digamos, en el colegio. Sí, absolutamente. Y la cosa de pasar... Yo creo que en mi época se pasaba del primario al secundario y pasabas de tener una maestra a 18 profesores y nadie te explicaba por qué era una cagada. Era estar en un examen todo el tiempo y era muy estresante. Y aparte sentías que no tenía sentido estudiar la dicotiledonia, asilios y caldeos y 10.000 boludeces que no vas a usar nunca en tu vida. Estás enojado cuando estás haciendo un poco de catarse acá del colegio. Sí, no sirve para nada. ¿Y cuándo llegan las primeras chicas, digamos? El primer encontrador aso sexual. ¿Qué es en ese momento de tu vida? Yo tenía cara de pícaro. Era muy pelotudo, pero tenía cara de pícaro. Y esto me ayudaba. ¿A qué? Me ayudaba a ganar, a levantar. Me buscaba un par de secuaces y tenía como labia, ¿no? Tenía como speech. Según la época de mi vida fui teniendo speech para ganar rápidamente, no perder una o dos horas, viste, hablando con una señorita. Pero pará, pará, pará. Hoy en día es la cosa como mucho más liberal, viste, que los chicos, las chicas, arlaciones en otro lugar. No, no, en mi época, loco, el tipo abordaba a la mujer. No existía que una chica aborde. ¿Se hizo un conservativo en ese momento con él? No, nada de forro, nada de forro. ¿Se debutaban los cabaretes con prostitutas y demás? No, 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 eso es previo a mí, nosotros debutábamos con minas. Con minas en tu casa, digamos. Sí, en tu casa, en un baile, en un asalto o en un bolito, ¿sabes lo que sea? En un bolito. Bueno, así era más o menos la época de pendejo de Beto. Acá tenemos un chico, vení, que se locura. Él el otro día estábamos hablando de la masturbación, él se masturba tres veces por día, un aplauso. ¿Seguimos con ese récord? Guille, ¿seguimos con esa performance? ¿Tres por día? Sí, sí. ¿Qué pregunta le querés hacer a Beto Cacela? No sé, a ver... Ah, Guille. Conoce a muchas famosas. Guille, locura... Se puede hablar mucho de masturbación, Guille. Claro, pero él conoce a muchas famosas. Él es compañero de Marcela Tauro, que es como la Jennifer López argentina también. Yo la vi desnuda. ¿Conoce a la Rito? ¿Quién le gusta? A la Rito le gusta. A Flavia Miller. ¿Te gusta en serio? ¿Qué te gusta de Flavia Miller? Parte del talento, ¿qué? Todo el cuerpo. ¿Qué le puede decir a Flavia Miller, Beto? Un consejo. No, no es lo que te recomiendo, pero si es lo que está en tus fantasías, nada, dale, tranquilo, búscala en internet y hay un celular. ¿En serio? Me parece. Estaba en internet, no sé con qué servicio, pero digo, estaba. Estar, estar. Pero hablamos de 200 mangos, Guille. ¿De cuánto? 200 pesitos, por ahí para Guille. 200 pesos. ¿Tenés para invertir ahí? No, tanto no sé. Tanto no, pero báilele un poquito a ver si te puede rebajar. Báilele un poquito de música, un poquito de música. Después, después mandamos. Mirá. Báilele así te rebaja un poco. Báilele, Guille. ¿Vos sabés que antes que se va a hacer el tema de Guille? Sí. ¿Cuándo? ¿Guille qué edad tiene? Guille tiene 21. Bueno. 21. A los 20 pensás que cuando te casás o sos grande no te masturbas más y es un gran mito. Párenlo. Párenlo, párenlo, párenlo. Párenlo, párenlo. Gracias, Guille. Gracias. Beto, ¿aún seguimos? Yo hace tiempito que no porque vengo relajado con el tema sexo. Sí. Pero yo hice una encuesta hace poco entre casados de la revista Gente. Sí. Porque hace poco estuve en la revista La Guranía. ¿Qué contestaron? El 100% de los casados se masturba. Me parece. Casados bien, incluso, que se llevan bien, pero la masturbación sigue siendo un objeto fabuloso de placer personal, ¿no? No se muere nunca. ¿Y por qué pensás que a la gente le cuesta tanto como relajarse con ese tema, digamos? No sé por qué. No sé por qué qué hay con la paja en la Argentina. No sé si en otros países pasa lo mismo, pero los tipos, y tengo, no te voy a dar el nombre, chicas famosas, lindas, casi objeto de deseo, que tienen dos vibradores. Dos vibradores. Chicos, un aplauso. Las minas usan vibradores, es un mito. ¿Usan? Sí, usan. ¿La famosa usa más vibrador que la mina? A ver, hay famosas que les cuesta tener sexo, porque, viste, no es fácil el levante, no es fácil, se aborda cualquier bobo que quiere estar con una famosa por cholulo, entonces prefieren cuidarse un poco y tener un charly en su casa. Una más, ¿cuál es la famosa que te parte la cabeza? Me gusta Andrea Frigerio. ¿Andrea Frigerio? Sí. ¿Y más tendeja? ¿Más chiquita? A ver. De las chicas de ahora que están en Ingrid Wood, que ponele que tiene un buen físico. Está buena, pero viste cómo habla. Sí, bueno, pero todas hablan mal, digamos. Sí. No sé, poca, poca. ¿Salazar la cola de Salazar? No, me parece una chica cyber sick, viste. Sí, sí, sí. No es para mí, es media complicada. Sí, bueno, medio complicada estamos nosotros. María, vení de vuelta, vení de vuelta. En un rato seguimos... Espérame, a ver, tengo un segundo. En un rato, ¿con quién seguimos? Con... Beto. ¿Con quién? Beto. ¿Con quién seguimos? Con Beto. Countdown de Match, y bien, chicos, puesta número 5, los viejos, haciendo como Ali en vivo, Countdown de Match, relajándonos un poco, charlando con amigos, con bellezas también, y con vos. Dale. Número 5, como Ali, los piojos, una banda nacional muy power. Chicos, tenemos el hombre ahorcado, ha pedido al público. No es el pedido al público, es el pedido nuestro. En realidad lo queremos ahorcar, pero la otra vez que lo ahorcamos no murió. Así que vamos a ver si lo hacemos un poco más... más mierda ahora, ¿no? Bueno, seguimos. Algunas chicas se ríen, chicas lindas, ¿todo bien? Juani, tráiganme alguna chica. Tráiganme alguna chica. Tráiganme alguna chica. A la de negro, la de negro, Juani. A esa, a esa. Chicas pulposas, chicos, chicas proteicas. ¿Cómo te llamás? Un aplauso para esta chica hermosa. ¿Cómo te llamás? Carla. Carla. Carla, mirá, mirá aquí, Carla. Esta es la típica amorecha argentina. ¿Todo bien, Carlita? ¿Cuántos años? Quinta. Aquí, soy re chiquita. Mañana 16. Dale un beso al tío Beto. ¿Todo bien? Carla, ¿qué cosas en la vida te ponen mal? No sé. ¿Te sentís un poco sola en la vida o no? No. ¿Por qué estamos hablando así de gente muy famosa? Y la gente famosa casi siempre está media sola, ¿no? ¿Cómo no estás sola? Más o menos. Más o menos. Ya vamos queriendo un poquito. ¿Y qué famoso así te quita un poco el sueño? ¿Qué famoso te lo tiza, te calienta un poco? ¿Ahora? Ahora. ¿Vos? No, chicos. Dame un pico, dame un pico, vení. Un pico. Gracias, amor. ¿Cuánto amor? Este es un programa hecho con... Con amor. Eso decían cuando éramos muy pequeños. Un señor que hoy murió, soldado. No, no murió. No, no está vivo. Galán decía, hay que besarse más, querido. ¿Qué? Galán, ¿galán vive? No. Bueno, chicos. Un grande galán, ¿no? Bueno, están acá. Este es un programa también. Allá tenemos a Dios, a aquel tacho es Dios. Así que todo lo que le quiera pedir, en aquel tacho pedilo que si quiere pedir rey, que si quiere pedir, no sé, lo que quieras. Bueno, bajame las luces, bajame todo, porque hemos conseguido lo que nadie consigue. Este es un programa que nunca he visto en la televisión internacional y consiguió una réplica en 3D. Esto es arte digital, esto es casi Spielberg, ¿no? Vamos a resaltarnos al pasado y vamos a recrear cómo era el señor Beto Cacela de pequeño. Y si mezclamos todas estas cosas y le ponemos un poco de tecnología, sale Beto Cacela de pequeño. ¿Y qué decimos? ¿Betó? ¿Beto Cacela de pequeño? Acá lo tenés, mirá. Esto es nunca visto, loco. Será que es canchero, ganador. ¿Cómo anda, Betito? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos en un futuro vas a ser así? Bueno. Está bien, está bien, por lo menos. ¿Cómo es encontrarte con vos mismo? Bueno, por lo menos soy güey, estoy famoso. Vas a ser famoso, vas a ser famoso. Está todo bien. Y te vas a curtir buenas morochas. Bueno. ¿Eh? O rubias, te gustan más rubias o morochas. De todo. De todo, chicos. Bueno, Beto Cacela cuando era chico cantaba así, mirá. Mirá. Palmas, palmas, palmas. Inglés, Inglés, ¿eh? Vamos, Beto, vamos. Vamos, Beto, vamos. Baile, baile, baile. Muy bien, ¿eh? Vamos, Beto. Vamos, Beto. Qué bueno esto, vamos. ¿Cómo dice? ¿Qué bueno, chicos? Dame la mano. Más Iggy Pop. Más Iggy Pop cuando sea grande. ¿En serio? Más que. Pero no, bien, bien. Tiene carisma. Tiene carisma, tiene carisma. Es un fenómeno. Es el pequeño Beto. Y bueno, es un amigo nuestro. Gracias, Betito. Che, cuando dijiste Iggy Pop, pensé que ya pensé, lo veo más Iggy Pop. Pensé el tema del rock and roll. Empecé el tema de la noche, el tema de las drogas. ¿Cuál es la postura de Beto Cancero ante las drogas? Legalización, ¿no? ¿Por dónde vamos? Y yo estoy, digamos, mi postura es que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera. En tanto, no joda la libertad de los demás, ¿no? Pero hasta con, digamos, con el aborto tengo una cosa contradictoria con mi hijo porque me parece que con tu cuerpo, en tanto no jodas a terceros, podés hacer lo que se te cante. Ahora, me parece que la droga es una boludez. Me parece a mí, es una opinión personal, pero entiendo a que está en crisis, entiendo a que necesita salir hacia algún lugar. Pero me parece que te jode la salud, ¿viste? Bueno, este programa es un programa de drogas sin drogas, chicos. Esto que está viendo ahora es lisérgico. Eso que hay es lisérgico también. Pero bueno, vamos a continuar. El Beto no es lisérgico, chicos, era el otro hombre. Vamos a ver el puesto número 4. Vos sos Beto con los Estados Unidos. Ellos cagan a bombas a todo el mundo, pero después hacen temas musicales. Los artistas se regrupan para lavar un poco la sangre y la culpa, ¿no? Esto es una agrupación que se llama Black Eyed Peas y hacen esto que se llama, ¿no? Se preguntan ellos, ¿dónde está el amor? Where is the love? Me gusta esto. Puesto número 4. ¿Se te gusta? Bueno, a seguir con ustedes, chicos. Un amigo, Beto Cacela, que ha venido con nosotros. Vení, María, a editarme un poquito más. ¿Por qué es el nuevo sonido? El 2000 ha llegado para quedarse. Esto es la tecnología y estos son los sonidos de la nueva era. ¿Beto? Un poco de eco, Fercho. A ver, dale un poco de camarada, a ver. ¿Beto? ¿Uno más? ¿Beto? Bueno, María, no dejás de sorprenderme. Gracias. María puede ser la mamá de Pampita, ¿eh? Es parecida a Pampita. ¿No? Vení, vení, vení. Pampita es de La Pampa. ¿Vos qué provincia serías? Santa Cruz. ¿Tenías en la Santa Cruz? Sí, sí. ¿Pingüina sería? Totalmente. ¿Apoyamos a Kirchner o no? Yo creo que siempre hay que apoyar a las personas que tienen buena voluntad y, bueno, tenemos que tener fe. Un aplauso, chicos. Siempre hay que apoyar. Nos quedamos con eso. ¿Tenés un look? ¿Le copiás un poco el look a Cristina Fernández de Kirchner, la esposa del presidente? No, no, no. Creo que no. Que cada uno tiene que ser personal. Escribamos lo que tenés puesto porque hay muchas señoras que nos están viendo y les interesa mucho esto. Hombros al aire. Esto es sexy. Sin corpiño. ¿Sin corpiño? No, no, con corpiño. Al corpiño está debajo. Bueno, es una camisola, una línea así, en estilo griego. Estilo griego, un aplauso. Es griego. Ah, sí, mire. Es greco, greco, greco romano. Greco romano, greco latino, no sé. O acá de Grecia, el 1800 de... ¿no? Sí, también. Y después una pollera blanca para sacar el negro un poquito. Para cortar. Y sexy. ¿Te parece sexy, Beto? Sí. Sí, dice. Una plaza, ahora sí, mi amor. Casi te diría de belleza indígena de la tierra adentro fuerte, ¿no? Sí, porque es la morocha argentina, por ahí mucha gente... Esto se ven en todas partes de Latinoamérica. Esta es la morocha argentina, ¿eh? Exactamente. Ah, sí, mi amor. Bueno, y esta morocha... Y ahí hay erotismo hasta el último día de su vida. Por eso, por eso mismo. Y esa morocha, esa especie de... Yo le digo siempre que es una especie de gallina bataraza que ha tenido muchos pollitos, ¿no? Y esos pollitos están en otro lugar, en el BTM. Están las chicas retamar que te van a informar acerca de la moda, Beto. Me imagino que vos tendrás alguna chica por ahí que te gusta, o tendrás alguna hija, o tendrás a alguien que te interese la moda femenina. Sí, quiero ver a la retamar. Vamos directamente al puesto número 3. Beto, te lo dedico a vos. Kylie Minogue haciendo el flow, una chica caliente. Y nosotros también estamos un poco calientes. Seguimos con vos en vivo. Dale, vamos. Cuesta decirlo lo mismo, ¿no? Sí, iba a ser católico, pero la verdad que no. A mí también me pasa lo mismo. Yo no creo más en la iglesia, por ejemplo. Claro, pero la cosa de Dios acá y de rendir cuentas todo el tiempo... ¿Y cuando eras pendejo te confesabas y toda la bola? Sí, tomé la comunión y ese tipo de cosas formales, pero sí, sí, soy un hombre de eso. Nosotros teníamos un cura que nos preguntaba cuántas veces nos masturbábamos. Claro, no. Sí, y bueno, esas cosas uno cuando empieza a entender un poco más, tiene un poco de asco, pero bueno, la rabia también y las que forman parte de este mundo que nos toca vivir. Así como Guille, es locura. Vení, vení. Te preguntaba cuántas veces te masturabas y después hacías pelatios a los chicos. Llegó Dios, chicos, bájenme todos, poneme la bruma. Vení, vení, Guille. Vení. Bajá un poco las luces, George. Guille, ahí está Dios. ¿Qué le querés pedir? Mirálo, ahí está. Ahí está. ¿Qué le pedimos? Al mundo, no sé, pasa. No, no, a vos, papá. Ahí está Dios, mirá. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves la luz? No sé que tenga muchas chicas, que tenga mucha plata. ¿Lo único que te interesa en la vida es tener sexo con chicas? Che, Guille, yo tengo una duda. De las caritas estas, ¿ya te congelaste alguna para esta noche? Para decir, esta... ¿Me la llevo? A esta le derramaría todo, la verdad. ¿Cuál elegirías? No sé, a ver... Una carita. Esa de blanco. Esa de blanco, pero pará, pará, pará un segundo. Tenemos a esa de blanco por ahí y tenemos a las armadas Retamar abajo. Bajá con las Retamar y metete con ellas en el estudio y si te gusta después te la vas a encargar a la final del programa. Ahora vamos a hacer la conexión directamente con la BTM, no es MTB, chicos. Es la BTM, es un canal muy fashion, es cool. Qué palabra de mierda el fashion, ¿no? Y qué mal que nos hizo a los argentinos en fashion. Pero bueno, espero que esto te haga bien. Son esas cosas que le gustan mucho a las mujeres, ¿no? Son chicas encerradas como en una habitación, en un cuarto y hacen esto. A ver, si tenemos el móvil, las chicas, las chicas Retamar haciendo arder a la pantalla. Esto es por moderno absolutamente. Esto es por moderno. Bueno, que pasan las chicas destilando, pero vení Betito, vení, vení. Cantame una, Beto, cantame una mientras pasan las chicas destilando. Bajame un poco la música, Fer. Buenas tardes. Chicas, Beto, cante y ustedes desvitan. Bueno, voy a cantar la X. Salud. Bien. Y yo estaba creado por lo de ti, baby. Tú me creado por lo de ti. Y yo no puedo tener suficiente en ti, baby. ¿Tienes que tener suficiente en mí? Y yo estaba creado por lo de ti, baby. Tú me creado por lo de ti. Y yo no puedo tener suficiente en ti, baby. Can you get enough of me? Si te la llevaría, ¿no? Dice que sí. Bueno, ya estamos, agarré el micrófono, Beto. Me encantaría primero llamar a la mamá porque tuvimos una invitación muy especial. Una pregunta que le quiere hacer una señora. El público de Beto también tiene muchas señoras que deliran por él. ¿Qué pregunta le quiere hacer usted, María, a Beto Cajela? Bueno, me gustaría saber qué piensa de este programa. No, me encanta, me encanta. Me encanta, lo veo y extraño un poquito el cumpleaños de 15, pero el resto... Y Santiago es el conductor del futuro, absolutamente. Sabe que soy fan de él, así que... Aparte vamos a trabajar juntos con Beto. Sí, tiene mi absoluta bendición y aprobación. Vamos a ir por los circos con Facho Martel, Beto y yo. Sí. ¿Eh? ¿Te gusta el Facho Martel un poco, María? Bueno. Sí, sí. ¿No le gusta una amiga? Dice así, ¿no? Sí, que la gente diga. Y no le gusta. Eso a la gente es linda. Está dudando, María. Eso a la gente es linda. No, no, yo... Un saludo para Facha. No discrimino. Un saludo para Facha. Un saludo, Facha. Que estés muy, pero muy bien. Y a Chacho, a mi viejo, a Chacho. A mi viejo está en mi pueblo, mirándola. Bueno, a Chacho, ya sabemos. Ya somos como de las familias. Mi viejo se está calentando con usted, María. Un besote. Bueno, bueno. Qué bueno. Bueno, sí, qué música cool. Se nos viene a pica el programa, si me ponen esta música de verlo, pero bueno, me encanta. Y ya vamos a las amigas de retamar. Bueno. Bueno, y usted que no ha venido del programa hoy. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Muy bien. Me encanta lo que han hecho. Bueno. Me encantaría que siguieran viniendo. Sí, que tienen una cámara. Ahora, ¿quieren describir un poquito ustedes lo que tienen puesto o no? Bueno, bueno. Yo, rápidamente, tengo una especie de top en lycra y algodón, con unas tachas acá en detalle. ¿Tachas? ¿Duelen solo? No, no duele. No duele. No, está bien pegadito. Bueno. Después un capri blanco, también elastizado, con unos detalles acá, desbordadito, en marrón. Distintas tonalidades de marrón. ¿Cuántos centímetros de taco tenés? Eh, como diez fáciles. 10, un aplauso para los 10. ¿Tú tenemos alguno? No, tatuaje, no, ¿no? ¿Todo? ¿Tenemos algún tatuaje? Tenemos un escote acá, eh. Ah, nada, nada. Nada para mostrar. Y bueno, la sandalia es así en acrílico. Bueno, hermosa. Altas. La verdad, hermoso, espectacular. Bueno, gracias. No llegamos a mostrar más, pero bueno, me encantaría que se fueran cantando Beto con su hermana. Gracias, Sosito, veníamos un beso. Gracias por tanta moda y por tanto arte, loco, eh. Me encanta, porque son artistas. Todos arriba y nos vamos. Vamos a hacer varias actividades artísticas y vos las vas a juzgar artísticamente.